últimamente jesús ya no ve lo recio sino lo tupido en el evangelio de ayer habíamos visto como dando un suspiro de decepción se retira de la región de dalmanuta porque ve que ya no puede entenderse con los fariseos se embarca con sus discípulos y allí descubre que ellos tampoco lo entienden digo que que salgas mal con tus enemigos pero que tus amigos tus discípulos a quienes más te has dedicado que sean ellos los que no te pescan la idea híjole yo creo que jesús andaba particularmente estresado en ese día y se le nota así vamos a la lectura del evangelio marcos es muy detallista al describir las preguntas que en tono apasionado y hasta enojado les dice es que no entienden cuál era la situación muy fácil a estas alturas del evangelio de marcos los discípulos ya han presenciado dos multiplicaciones de los panes en los que había una multitud que rebasaba con mucho la provisión de comida que tenían pero jesús hizo que alcanzara la comida suficiente para todos y sobrara más de lo que había al principio como que esto ya que te pase dos veces ya te tiene que dejar una idea no pero de qué venían hablando los discípulos de que se venían mortificando uy qué vamos a hacer nada más tenemos un pan no trajimos provisiones o sea a ver qué es lo que acaba de pasar hace poco tiempo que hicimos la multiplicación de los panes a ver no pues pues es que sobraron más de los que había aquí y todavía no entienden caray o sea que haya pasado una vez bueno pero dos veces un prodigio de esta magnitud y todavía no entender irse mortificando porque sólo tenían un pan siendo que jesús venía con ellos híjole como nos reprochará a nosotros el señor nuestra falta de confianza pero aquí también lo que alcanzo a notar es cuántas veces la vida nos repite la misma lección y nosotros no la aprendemos ok si no aprendemos a la primera mira la vida es de buena maestra y si no aprendes la lección a la primera te la vuelve a repetir y te la vuelve a repetir así como tu maestra que te tuvo tanta paciencia para enseñarte a escribir a leer a enseñarte a las matemáticas a pues no la entendiste bueno te la repito ahí va otra vez y la vida si nos va dando experiencias donde vamos comprobando una y otra vez los caminos que si funcionan y los que no oye pero algunos ya siendo adultos no aprender las lecciones de la vida no aprender las enseñanzas que dios nos da en su infinita sabiduría no hacer caso de las suaves advertencias que dios nos manda y esperarnos a que ya sea un problemón sin remedio por favor dime si a estas alturas la vida no te ha enseñado lo que puedes esperar de las personas con las que más convives y lo que no y tú sigues terco esperando lo que sabes que no te van a dar la vida ya te ha ido enseñando en quien puedes confiar y en quien no y ahí sigues la vida te ha enseñado cuáles son los caminos que seguritito te van a llevar al pecado y ahí vas de nuevo a recorrer los mismos de siempre la vida te ha dado tantos descalabros cuando cometes los mismos errores y ahí vas de nuevo la definición de estupidez es el creer que obtendremos resultados diferentes haciendo las mismas cosas de la misma manera de siempre si hoy jesús estuviera delante de ti no crees que te diría también así de acaloradamente como a sus discípulos bueno y todavía no entiendes por favor es que como te lo explico con con peras con manzanas o como quieres que te lo diga hoy quitémosle un poquito a jesús lo estresado que está haciéndole ver que si aprendemos las lecciones de la vida haciéndole ver que no somos tan malos discípulos él es estupendo maestro pero nosotros seremos los alumnos medios burros que no entendemos ni a la primera ni a la segunda ni a las mil la vida nos va dando enseñanzas tomémoslas y usémosla como prevención para que cada error que cometamos en lugar de sea una pala más que le quitamos a nuestra fosa sea un escalón que nos ayuda a subir hacia la sabiduría para subir hacia dios aquí a un lado de la virgencita de guadalupe y del santísimo sacramento te mando la bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 amén